Luego de estar un mes en Japón, 11 representantes de diferentes países latinoamericanos se encuentran varios días en Pérez Celedón con el fin de conocer sobre el Centro Morfo y su proyecto de vida independiente, esto como parte de una iniciativa de YICA. Provienen de Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Nicaragua, Ecuador y Costa Rica. El objetivo es facilitar la segunda edición del curso Habilidades para Líderes con Discapacidad. Exgerente de Proyecto Moro, pero estoy trabajando ahorita con la Universidad de Latinoamérica de Vida Independiente. Bueno, ¿qué es este curso? Es el curso de complementar el curso que realizaron en Japón para que entiendan más lo que aprendieron en Japón, cómo se puede aplicar en su realidad en cada país. ¿Cuándo estuvieron en Japón? Este curso, primera semana de octubre. Y estuvieron allá y se vinieron para Costa Rica. Y después de pasar un mes, pasaron el 5 de noviembre, llegaron. ¿Cuál es el fin? Complementar el curso de Japón, antes de regresar a cada país. Aquí aprendieron sobre la realidad de las personas con discapacidad en los diferentes países, derechos y deberes de las personas asistentes personales, consejería entre pares y otros temas. Bueno, nuestra experiencia desde Sudamérica, desde todos los países, y a mí que me tocó desde Paraguay venir y formarme en el Centro Morfo, es una experiencia enriquecedora. La verdad que jamás pensé todo lo que aprendí hasta el momento. Me sorprende muchísimo la vida en Costa Rica de las personas con discapacidad y de cómo ellos aprenden a vivir independientemente en conjunto con sus asistentes y cómo es el apoyo a través del Centro Morfo para que esa vida independiente sea realmente satisfactoria y sea una realidad. Bueno, para mí es como una gran felicidad estar aquí con ustedes, trabajando con otros países de América Latina y también de Japón. Nuestra experiencia de cada país en relación a las personas con discapacidad. Hoy trabajo en el Ministerio de la Salud de Brasil, que hace un trabajo muy parecido con el Consejo de las Personas con Discapacidad de Costa Rica. Entonces, para mí es muy rica esta experiencia de poder cambiar con ustedes. También traer un poco de nuestro trabajo en Brasil. Trajemos algunos materiales, algunos libretos, también estamos cambiando experiencias y esto es muy rico. Creo que podemos también ayudar, trazer nuevas formas de hacer el trabajo con las personas con discapacidad de forma unida en toda América Latina y América Central. Para el CONACDIS en la zona sur y los representantes del Centro Morfo es importante ser tomados en cuenta. Lo que estamos realizando es la facilitación de la segunda edición del curso de desarrollo de habilidades para líderes con discapacidad para la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, esta es la segunda edición, el segundo año de tres años y nosotros le estamos facilitando una serie de temas, de charlas en temas de capacitación como vía independiente, antecedentes de la vía independiente. También han venido a conocer la buena experiencia de Morfo porque ha sido un referente a nivel internacional. Ellos iniciaron este curso en Japón, lo vienen y lo complementan aquí en Costa Rica, específicamente en Morfo porque ha sido como, como decía, un referente a nivel internacional de lo que es la implementación de la filosofía de bien dependiente para personas con discapacidad. Entonces, vienen a aprender como todo acerca del sistema de envío de asistencia personal porque aquí se aprobó en el 2016 la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Entonces, ya tenemos como cierta experiencia en todo lo que tiene que ver con la asistencia personal y ellos vienen a aprender acerca de eso también para poderlo replicar en sus países. Nosotros sí, somos un referente como institución, como cantón, ¿verdad? En el tema de inclusión, en el tema de, sobre todo, de vida independiente a través de la Asociación Morfo y eso porque históricamente también existió el proyecto CALOIE, ¿verdad? Que tal vez algunos tienen en la memoria, que fue con la Agencia de Cooperación Japonesa. Pero de esto han surgido muchos frutos, ¿verdad? No solo en el cantón, sino en otras partes de la región que podemos verlo como Cotobrus, ¿verdad? Que también ha ido trabajando lo de vida independiente. A nivel nacional hay otros centros de vida independiente que trabajan diferente, pero siguen siendo centros de vida independiente. Y sobre todo aquí lo que hay que visualizar es ese papel de las personas con discapacidad y las organizaciones. ¿Verdad? O sea, tienen que ellos dirigir, decirnos hacia dónde vamos, dar las pautas. Y entre ellos, entre pares, también apoyarse. Y creo que ese ha sido como, digamos, el punto principal que Yaika ha visto, sobre todo con este curso de vida independiente que se daba en Japón históricamente, solo iban a Japón. Y de la experiencia que hemos tenido como país, ellos han visto la importancia de que otros países de América Latina vengan a conocer, porque estamos como más cerca de sus realidades. ¿Verdad? Pueden tomar decisiones y pueden continuar con su vida de forma independiente. Los representantes de los diferentes países permanecen en Costa Rica hasta el 14 de noviembre.